Mira a la joven negra y desnuda que monta un blanco, con su pelo engrasado lo azota y él vuela, aire humeante. Con la mano cubriéndose la boca devora carne que apesta, las serpientes se enroscan en sus tobillos, su mano toca la tierra, húmeda, su mano agita un azonaje y ríe, sus colmillos destellan rojo y blanco, engastados con rubíes.